La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, pone a disposición de la sociedad en general el Centro de Servicios. Entre los servicios que nos presta se ofrecen Clínica de Neurología Especializada en problemas del sistema nervioso, psicología y electroencefalograma La Clínica de Epilepsia Enfocada en atender a pacientes con padecimientos de epilepsia y trastornos de aprendizaje y conducta El Centro de Mezclas Con el objetivo principal de elaborar nutrición parental total Factor de Transferencia Recomendado para distintos padecimientos, entre los que destacan infecciones virales, como herpes labial, herpes genital, virus de papiloma humano, varicela, herpes zoster y pacientes que reciben quimioterapia. Centro de Rehabilitación y Terapia Física Ofrece un servicio especializado para la restauración de la función óptima y la calidad de vida de los individuos con pérdidas o desórdenes de movimiento. En la universidad nos preocupamos por atenderte de la mejor manera. Es por ello que te invitamos a que conozcas nuestras instalaciones y a nuestros especialistas. Luchar para lograr, lograr para dar. Universidad Autónoma de Chihuahua Luchar para lograr, 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 lograr Gracias.